¡A ordenar! ¡Vamos todos a ordenar! El salón, el salón siempre, siempre tiene que estar, siempre está, siempre está en su sitio, en su lugar. Vamos a recordar la clase del día de hoy. ¿Cómo se llamó la clase del día de hoy? La clase del día de hoy se llamó Responsabilidades de Orden y Limpieza. ¿Cuáles son, cuáles eran? Vamos a recordar. Por ejemplo, estamos en el aula de clase, ¿no? La misa ha hecho tarea. Hemos usado los libros, hemos usado plumones, hemos usado crayola, hemos usado témperas. Hemos estado, después que acabamos de hacer toda la tarea, usamos los bloques, usamos rompecabezas, usamos los pleigos. Entonces, a cada uno les toca, está todo dispersado en la mesa, por ahí en el piso. Y la misa va a nombrar a uno por uno, pero va a ser por turnos. Cada clase que hagamos va a tocarle a cada uno de ustedes para aprender la responsabilidad del orden y la limpieza en el aula. Pero no solamente en el aula, también en la casita. Ahorita que estamos en casita, también hay un orden y limpieza en la casa. Por ejemplo, después que hacemos la clase virtual con cada uno de ustedes, en la mesa queda la trayola, quedan las hojitas, quedan tijeras, queda goma, queda papelote. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahorita, yo también tengo que aprender a ser ordenado y limpiar mi lugar donde he trabajado. Entonces, agarra y le digo, mamita, te voy a ayudar a ordenar y a limpiar. Muy bien, la mamita va a estar feliz. Así va a estar su sonrisa. A ver, mamita, yo lo que puedo mover de la mesa y poner a su lugar en la biblioteca o en un lugar donde tenemos todos nuestros materiales que trabajamos, voy a recoger, a ver, hemos trabajado crayolas ya. Hay un tachito, mamá, ya acá está en el tarrito, estoy guardando las crayolas. Muy bien, hijo, ¿qué hemos usado? Goma, muy bien. Voy a colocar la goma en su lugar, al costadito del tachito de las crayolas. Muy bien, hijo, ¿qué más hemos usado? A ver, ¿qué más usamos, mamita? Ah, usamos las hojas de colores. Muy bien, las hojas de colores las voy a ordenar y las voy a poner en su lugar. ¿Qué más hemos hecho? Hemos rasgado papel de colores, papel lustre también y han quedado por ahí unas hojitas en la mesa. Entonces, muy bien, lo voy a recoger, mamá, y lo voy a poner dentro de una bolsita porque nos va a seguir sirviendo para las demás tareas. Entonces, lo agarra, lo coge y lo mete en una bolsita y lo pone también en un lugar. ¿Qué hemos hecho hoy día? Ah, ya, hemos hecho emboleado. Nos han sobrado bolitas. Las voy a recoger, las voy a juntar y los voy a poner en un tarrito que tú me has preparado para yo guardar todo lo que nos sobra. Muy bien, lo está ordenando. Ahora, ¿qué más me falta ordenar? Ah, importante, mis libros. Los voy a coger uno por uno porque como son varios, voy a poner uno por uno y los voy a colocar en orden. ¡Ya, mamita! Muy bien. Eso fue el orden y limpieza en casita. Ahora vamos a hacer la clase del orden y limpieza en el aula. Miren, por ejemplo, acá tenemos nuestros amiguitos. Y la mil le ha dicho, acá está Aurora, ¿no? Como han leído cuentitos, la mil le dice, Aurora, vas a ordenar los cuentos en su lugar. Ahí estamos viendo a Aurora que está ordenando los cuentitos en su lugar donde están los demás cuentos. Ahí está en el fondo, tenemos a nuestro amigo Pablo. Pablo está ordenando los cubos que han utilizado en la clase. Sí, está ordenándolo. Y con la profesora está Pamela, ¿no? ¿Y qué cosa está haciendo Pamela? Está limpiando la mesa porque se ha derramado por ahí de repente un poquito de goma, ¿no? Porque ese día han trabajado también con la goma, han trabajado con tijera y por ahí han cortado algunos papelitos. Y a Pamela le tocó guardar lo que sobró y a la otra pequeñita le tocó limpiar la mesa, ¿no? Estamos haciendo el aseo también, que es muy importante para que se vea muy bonita, muy limpia nuestra mesa, ¿ya? Y la Miss, ¿qué le va a hacer después que hicieron todo ese trabajo? La Miss le va a premiar con una carita feliz. Entonces, yo como por acá tengo también mi carita feliz, yo le voy a poner a cada uno de ellos una carita feliz. Le estamos poniendo su premio. ¿Qué le íbamos a poner? Carita feliz. Muy bien, por acá voy a coger una carita feliz a mi amiga que está por acá, que ordenó los cuentos. ¡Yay! Se ganó su carita feliz. Mírenme. Por acá tengo mi otro amigo que está ordenando los cubos. También le toca su carita feliz. Miren, acá está su carita feliz. Y le voy a poner a mi amigo también su carita feliz. Ahora ya está todo. Ya le puse su carita feliz a todos y ahora ya terminé. Ah, ¿verdad? Me faltó mi amiga que estaba limpiando la mesa. También le toca su carita feliz. Y a ver, ¿qué le pasaría si ella no limpia la mesa? Si la Miss le dijo, ahora te toca a ti limpiar la mesa porque tus demás compañeros ya están ayudando en el orden y la limpieza. Y ella sigue jugando, sigue jugando, sigue jugando y no quiere limpiar la mesa. ¿Le podrá poner a mi su carita feliz? A ver, dígame, ¿se ganará su carita feliz? No se va a ganar su carita feliz porque no está obedeciendo. Entonces, la Miss le va a decir, mira, mira, mira lo que tengo para ti. Tengo una carita súper feliz y te la vas a ganar si tú haces tu responsabilidad. Entonces ella dice, saltó el aire. Y dice, sí, Miss, yo también quiero mi carita feliz como le has puesto a mis compañeros. ¿Qué es lo que voy a hacer, Miss? Solamente vas a limpiar la mesa donde se ha trabajado el día de hoy porque se ha caído un poquito de goma, ¿no? Y se ha quedado la mesa un poquito desordenada y un poquito sucia. Entonces usted va a coger el trapito que ya está húmedo y usted lo va a pasar en la mesa para que se quede limpio para así seguir trabajando. ¿Me comprendió usted? Sí, Miss, ahora sí. Entonces se pone a limpiar la mesa nuestra amiga y cuando acabó de limpiar la mesa, la Miss le puso, ¿qué le puso? Sí, 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 le puso su carita feliz que por acá le vamos a poner a nuestra amiguita. Ahí está, su carita feliz que le cortó a cada uno de nuestros amigos que trabajaron, hicieron la tarea de responsabilidades, de orden y limpieza. Mira, miren, a ella le tocó su carita feliz, a nuestro amigo su carita feliz y a nuestra amiga que ella no quería hacer la clase, no quería escucharle a la Miss del orden y limpieza que tenía que limpiar su mesa. Ahora lo está haciendo, miren, ¿ve? Y se ganó su carita feliz. Muy bien, igual ustedes. Igual ustedes cuando estemos en la clase y yo hago las preguntas, ustedes solitos y mirar a mamá me tienen que responder. Por ejemplo, yo voy a preguntar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué estaba ordenando la niña? La niña, ¿qué estaba ordenando? Ajá, estaba ordenando sus cuentos. Bravo, usted se ganó su carita feliz, así como la niña se ganó su carita feliz. Aquí está su carita feliz, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora en el libro? Bueno, les voy a decir, la página número 86, la página número 86 es un rompecabeza. Es un rompecabeza. Ustedes lo van a cortar por las líneas, ustedes van a cortar por las líneas, lo van a pegar en otra hoja. Ahora sí, la mamita es súper, como todas mis mamitas son súper inteligentes. Los van a pegar en un cartoncito y lo van a armar después con un rompecabeza. Las piezas, todas las piezas que están punteadas ahí, lo van a cortar y van a ir armando su rompecabeza de la clase que hemos hecho el día de hoy. ¿Cómo se llamó? Orden y limpieza. Muy bien, muchas gracias, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la siguiente clase.